¿Nos vemos mañana? Sí, claro que sí. No puedo dejar de verte ni un solo día. Ay, yo tampoco. Te extraño, cara mía. Yo también te extraño, amores. Adiós. Ay, 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 ay. ¿Qué le pasa a esto? Ah, seguro debe ser la pila. En esa bodega puede que tengan repuesto. Y lo voy a cambiar ahora porque después no voy a tener tiempo. Buenas, tiene pila, papá. ¡Señor P. Davis! ¡Señor P. Davis! ¿Cómo está usted? ¡Ay, Marianito! Hola, hola. ¿A qué debemos? El honor de su visita. Vine por una pila. ¿Quiere ir al baño? No, no, no. Una pila para mi control. Ah, también tengo de esas. Me espero un ratito. Atiende, hijita, a ver. ¿Y qué tal, señor Mariano? ¿La pasó bonito en mi cumple? ¿Cumple? Sí, fue muy divertido. ¿Y usted cuándo cumple años? No, falta todavía. Yo cumplo el 4 de diciembre. ¿Y va a ser una fiesta? Sí. Posiblemente haga una reunión. ¿Me invita ya? Sí, claro, claro que sí. ¡Ay, señor Mariano! ¡Usted es tan bueno! Gracias a usted yo no estoy en la cárcel. Bueno, no. Cualquiera lo hubiera hecho. ¡No, cualquiera no! ¡Sale usted, salue usted! ¿Por qué recontra bueno? ¿Y qué estás haciendo? Yo nada, es que... ¡Hijita, deja al señor Pendle! ¡Lo estás asfixiando! ¡No, papi! Le estoy agradeciendo a Marianito por haber sido tan bueno conmigo. ¡Claro que lo sé! Pero lo estás incomodando. Ven para adentro, mientras yo atiendo al señor Penn Davis. Ya. Ya, yo me lo voy, Marianito. Cuídate un montón, ¿ya? Gracias. Muévete, muévete. Eh, discúlpela. Ella es muy efusiva, pues, hijita. No, no, no se preocupe. Aquí está su pila. Son cinco solcitos. Cinco soles. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. ¡Y vuelva prontito! ¡Qué bien me cae el señor Penn Davis! Se nota que es un hombre muy correcto. Esa muchacha... ¡Qué muchacha! ¿Qué me está pasando?